Y que me suene bonito ese tarolazo con Pachevito Y que bonito, y vamos a levantar la borradera Que se vea bonito, bonito Llegaron los moros Llegaron los moros Llegaron los moros Estefany Bailamos 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 Y la comunidad Bailamos 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 Para las amitas que están bailando Aquí enfrente Que están poniendo el ambiente Y lo solicitaron Ahí le va la que sigue Morales Que me suene bonito Bonito y dice Y allá para la familia Vilma Bonito y dice Y con esto nos fuimos ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Olé!